El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar Mateo 9, 17 Yo tengo otra traducción que dice Nadie arregla, nadie compone un vestido viejo Con un remiendo de tela nueva Porque el remiendo nuevo encoge Y se hace mayor la rotura Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos Porque los cueros se revientan Y tanto el vino como los cueros se pierden Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos Para que así se conserven y se guarden las dos cosas La vida del creyente no se puede mezclar Lo viejo con lo nuevo Lo divino con lo profano La tela nueva y el vino nuevo Son tipos del Espíritu Santo Dios está poniendo a su iglesia en una posición correcta Para cumplir precisamente lo que se denominó La Gran Comisión Que es la visión del Espíritu Santo Que es la visión del Espíritu Santo para el mundo Y para eso la iglesia necesita una nueva reforma apostólica Que es volver a la forma Las iglesias apostólicas Las iglesias apostólicas Tienen varias características especiales Entre ellas Una enseñanza fuerte de la palabra Dos Fervor Pasión En la oración Tres Compasión y misericordia por los perdidos Cuatro Cuatro Una atención personalizada Para cada creyente Cinco Formación de nuevos líderes Líderes con ética Seis Atención a los niños A los adolescentes A los jóvenes Infundiéndole valores Porque ellos serán los líderes de mañana Por eso mientras más aprendamos Vamos a entender Que el conocimiento Tiene que venir con revelación La revelación nos capacita Con un mayor deseo de ser parte De este gran mover de Dios De los últimos tiempos Hablamos Creo que fue ayer De días de dimensión De lo que es dimensión apostólica Una dimensión Es el tamaño Con que se mide una extensión En tres direcciones En la longitud O sea, el largo En lo ancho Y en el espesor Quiere decir Que la dimensión apostólica Es la medida De la unción apostólica Que fluye Que emana Que chorrea A través de los creyentes A través del ministerio apostólico Si la iglesia No tiene una dimensión apostólica No puede desarrollarse Eficazmente Valientemente Heroicamente Quizá Sea fuerte En alguna de las áreas Puede que sea fuerte En la unción pastoral Pero será débil En el evangelismo Puede que sea fuerte En lo profético Pero le faltará La enseñanza De la maestría Y lo principal La dimensión Apostólica La sociedad En su conjunto ¿Qué es lo que está Enfrentando hoy? Una decadencia También en la iglesia Hay profundas diferencias Y divisiones Entre los cristianos Por eso se hace necesario El ministerio apostólico Profético Para volver A los principios Divinos Porque estos ministerios Son los que ponen La plomada A la iglesia Con la revelación Presente Y se pronuncia Contra todo Lo falso Contra todos Los falsos ministros Por eso Despierta Inquietudes Por eso Avanza Con una visión Clara Porque tiene El horizonte Espiritual Claro Enfocado En ello Por eso El don Del apóstol Le fue dado A la iglesia Por el Señor Jesús ¿Para qué? Para impartir Una unción A los creyentes Porque cuando Los creyentes Aceptan El ministerio Del apóstol Entonces Pueden recibir Una unción Apostólica Esto no significa Que serán apóstoles Pero sí Todos los que estén Bajo esa unción Bajo esa cobertura Se moverán Con la visión apostólica Porque también Tendrán Una visión De expansión Dos ¿Cuáles son Las marcas Distintivas Del verdadero Ministerio Apostólico? El libro De los hechos De los apóstoles Encontramos Muchas de estas Características Son marcas Son sellos De esa unción Y si falta Y si falta esta unción Falta el ingrediente Más importante Porque la dimensión Apostólica Está disponible Y se la puede recibir Por impartición Porque el don Porque el don ministerial Del apóstol Le ha sido dado A la iglesia ¿Para qué? Para que Imparta Para que Distribuya Para que Conceda Reparta Comunique Entregue Esta dimensión A los creyentes Y cuando una iglesia Llega a ser Apostólica Rompe Con las palabras No se puede La gracia apostólica Es la que nos da Esa capacidad Para realizar Lo que hemos sido Llamados Y enviados A ser Entonces ¿Qué es lo que Necesita el creyente? El creyente Necesita Orientación Necesita Enseñanza Acerca De los verdaderos Dones Ministeriales Porque Ningún don Por sí solo Puede Perfeccionar A la iglesia Vaya Efesios Capítulo 4 Versos 11 Y 12 ¿Qué es lo que Dice este texto? Dice Y el mismo Constituyó A unos Apóstoles A otros Profetas A otros Evangelistas A otros Pastores Y Maestro ¿Para qué? A fin de Perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Pero si un ministerio apostólico Que traduzca esto A la realidad Que vaya corrigiendo Los errores Doctrinales Que vaya poniendo Fundamento Que forme No logrará No logrará Una penetración Significativa En la sociedad Una vez que el pueblo Es despertado Hay que poner manos A la obra Porque la gente Tiene que ser Formada Y sin una visión Apostólica Las iglesias Tienden A distanciarse A separarse Entre sí Mientras que La unción Apostólica Tienden a que Se mantengan Entrelazadas Porque no Están En competencia Nos necesitamos Unos A otros ¿Entienden? Si una iglesia Está en este nivel No puede bajarse A este nivel Porque tiene que crecer Tiene que seguir Hacia arriba Hacia arriba A diversas Dimensiones De lo espiritual Hay una ley Que se llama La ley De la impartición Esto quiere decir Que la unción Es transferible Quiere decir Que puede ser Transferida De una persona A otra Porque cuando Dios Unge a una persona Esta se convierte En una Depositaria De la unción Y el Señor ¿Qué es lo que desea? Derramar Su unción En la tierra Y el va a usar Hombres y mujeres Como canales Donde quiera Que fluye La unción Trae bendición Trae sanidades Trae milagros Trae liberaciones Porque por causa De la unción Los yugos Son destruidos Y las cargas Soltadas El término Griego Para Cristo Es Cristos Que significa Ungido Entonces Jesús es el Cristo Jesús es El ungido Él Estuvo Y actuó En el Espíritu En una unción Mayor ¿Por qué? Porque tenía El Espíritu Santo Sin medida El Señor El Señor Ha apartado El Señor Ha asignado A cada uno De nosotros Una medida De su Espíritu Efesios 4 7 Dice Pero a cada uno De nosotros Ha dado La gracia Conforme A la medida Del don De Cristo Fíjese Que durante Su ministerio Aquí en la tierra La unción Fluyó A través De Jesús Para bendecir A multitudes Por eso Es que Él tenía Un ministerio Fructífero Lleno De sanidades Lleno De milagros Y Él A través De la ley De la impartición Primero Transfirió Una medida De unción A sus discípulos Y los envió Delante Como apóstoles Texto Lucas 9 1 y 2 Habiendo Reunido A los 12 Discípulos Les dio Poder Y autoridad Sobre los Demonios Y Para sanar Enfermos Y los envió A predicar El reino De Dios Y sanar A los enfermos O sea Que ellos Tenían Clases Teóricas Y clases Prácticas Lo que Recibían Mirando Y a través De la enseñanza Fueron Enviados A ponerlo En práctica Muchas veces Se aplazaron Al principio Pero cuando Recibieron Al Espíritu Santo Ellos fueron Transformados Y fueron Enviados Con una Mayor Autoridad De unción Recuerden Que vino Un hombre Y le dijo Al Señor Jesús Lo traje A mi hijo A tus discípulos Y tus discípulos No pudieron Echarlo Fuera Aplazaditos Nos pasa Nos pasa Nos pasa Estamos aprendiendo A hacer las cosas Mejor Entonces Los cinco ministerios Comenzando Con los apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Son llamados Y enviados Por el Señor Y cada uno Con una dimensión De Cristo Para impartirla A la iglesia Todo es para la iglesia Y quienes son La iglesia Nosotros Somos la iglesia Todo lo que Él da Es para la iglesia Para la iglesia Para la iglesia Efesios 4 8 Dice Subiendo A lo alto Llevó cautiva La cautividad Y dio Dones A los Hombres Dicho De otro modo Cuando Él ascendió Su manto De unción Lo dividió En cinco partes En lo apostólico En lo profético En lo pastoral En el evangelismo Y en la maestría En la enseñanza Quiere decir Cada manto Lleva una medida De gracia Una cierta Medida De gracia Jesús Tuvo El espíritu La unción Sin medida Pero los dones Ministeriales Se dan De acuerdo A la medida Del don De Cristo Quiere decir Un límite O un grado Como dice Efesios 4 7 A cada uno De nosotros Fue dada La gracia Conforme A la medida Del don De Cristo Ninguna persona Lleva Toda la unción Cada persona Lleva Una medida Diferente Este es El método De Dios Para traer La unción A la tierra El apóstol Ha recibido Una unción Para difundirla Para despertar Para comunicar A los santos A fin de que Al recibirla Sean capaces De ministrar En una dimensión En esa dimensión Porque el apóstol Recibió Una medida Del don De Cristo O sea Que esta unción Apostólica Fluye Desde Jesús A través De los apóstoles Y de estos De los apóstoles A los santos En toda la tierra Lo mismo Sucede Con los otros Ministerios Porque cada Unción Es única Y sirve A un único Importante Propósito Cada don Ministerial Tiene sus propias Características Y si la iglesia Recibe Todas las cinco Dimensiones Va a estar Bien bendecida Por la unción De estos ministerios Y así Podrá Manifestar A Cristo Al mundo Porque está Completa Esa es la tendencia Los cinco ministerios Tienen que funcionar En la iglesia Porque eso Es una bendición Para el pueblo De Dios Pero en esta enseñanza Estamos enfatizando La dimensión Del apóstol Del ministerio Apostólico Y cada ministerio Va a ser Enfatizado A su debido Tiempo Porque los cinco Son importantes Ahora Enfocando Ahora Nuestra situación Podemos decir Que hace varios Años Hemos experimentado Un despertar Espiritual Que obviamente Ha sido El producto De una visión De un ministerio Apostólico Que a medida Que va creciendo Va adquiriendo Relevancia En nuestro medio Esto no Nos ha dado Mayor discernimiento En lo espiritual Esto también Ha agudizado Nuestra visión Y nuestro aprecio Del propósito Eterno De Dios En la formación De un pueblo Que camine En santidad Y en temor De Dios Aquí En la tierra O sea que Nuestro entendimiento Hoy Con respecto Al don Es mucho Más claro Que antes ¿Por qué? Porque hemos recibido Una mayor Revelación Una mayor Luz Un mayor Discernimiento Hacia donde Vamos ¿Cómo se Permite A la gracia Apostólica Hacer esto? Filipenses Capítulo 1 Verso 9 Decía Pablo Me es justo Sentir Esto Por ustedes Porque Los tengo En mi corazón Tanto En mis Prisiones Como en la defensa Y confirmación Del evangelio Son todos Ustedes Participantes Colaboradores Conmigo De la gracia O sea que La gracia Apostólica Es muy importante Para que la iglesia Local Funcione Y pueda Desarrollar Estrategias Es necesario También Que tengamos Conciencia De que La visión No es Suficiente Nosotros Necesitamos Ser Parte De esa Visión Porque Si no Somos Parte De esa Visión Podemos Frustrar Los propósitos De Dios Que yo Sepa Todas Estas Cosas No les Va a Ayudar A ustedes Todos Tenemos Que Saber Por eso Es la Enseñanza Para que Ustedes Quieran Avanzar Un poco Más Quieran Aceptar Lo que Dios Nos Está Dando Y Entonces Todos Juntos Podamos Avanzar O sea O sea Que No puede Ir Creciendo Y Creciendo Creciendo El Predicador Si el Pueblo No No avanza Junto Con el Predicador Por eso Es que Estamos Volviendo A enseñar A veces Las mismas Cosas Repitiendo Las mismas Cosas Y el Que está Sentado Dice Pero eso Ya lo Predicó No O Si Y Porque Lo vuelve A predicar Porque Tenemos Que Avanzar Juntos Entiende Tenemos Que Avanzar Juntos En esta Visión Para Coordinar Lo que Dios Quiere Llevar Adelante Y Él Va a Tener Que Tratar Con Mucha Gente Para Que Entiendan Que Esto Es Un Don Gratuito Es Un Don Es Un Regalo No Es Un Título Sino Es Un Oficio Para Formar Al Pueblo Para Dios Para Descubrir Lugares Para Establecer Fundamentos De La Verdad ¿Entienden? Por eso Hay que Insistir 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 En En Mismo Enseñando Las Mismas Cosas Muchas Veces Y Como Decía Pablo A Mí Decía Pablo No Me Es Molesto Enseñarles Las Mismas Cosas Otra Vez A Mí Tampoco Porque Porque Yo Enseño Y Yo Aprendo Y Si Ustedes Aprenden Entonces Todos Juntos Podemos Edificar El Reino Efesios 3 Del Verso 3 Al 5 Dice Pues Por Revelación Decía Pablo A los Efesios Me Fue Declarado El Misterio Ya Les Escribí Antes Brevemente Y Si Lo Vuelven A Leer Van A Poder Entender Cual Sea Mi Conocimiento Del Misterio O En El Misterio De Cristo El Cual En Otras Generaciones No Se Dio A Conocer A Los Hijos De Los Hombres Pero Ahora Es Revelado A Quienes A Sus Santos Apóstoles Y Profetas Por El Espíritu Que Es Lo Que Les Fue Revelado Bueno Lo Que Les Fue Revelado Fue Sobre El Ministerio Del Reino De Dios Que Más Se Les Reveló El Ministerio De Cristo La Revelación Sobre El Ministerio Del Cuerpo Que Es La Iglesia La Revelación De La Doctrina De Cristo Y De Los Apóstoles Que Fue Lo Que Estaba Diciendo Pablo En Efesios 3 Del 3 Al 5 Pues Decía Él Por Revelación Me Fue Declarado Este Misterio ¿Cuál Era El Misterio? Les Dice Ya Se Lo Escribí Brevemente Si Lo Vuelven A Leer Lo Van A Entender Cuál Cual Sea El Conocimiento En El Misterio De Cristo Porque En Otras Generaciones No Se Dio A Conocer A Los Híjoles De Los Hombres Pero Ahora En Esta Nuestra Generación Estaba Hablando Pablo De De Su Generación Y Yo Puedo Hablar De Nuestra Generación Pero Ahora Es Revelado A Sus Santos Apóstoles Y Profetas Por El Espíritu ¿Qué fue lo que les fue revelado? Es la revelación sobre el ministerio del reino de Dios La revelación sobre el misterio de Cristo La revelación sobre el ministerio del cuerpo que es la iglesia Y la revelación de la doctrina de Cristo y de los apóstoles Romano 1 1 Pablo Siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para el evangelio de Dios Que Él ¿Quién es Él? Dios Que Él Que Dios Había prometido Antes ¿Por medio de quién? Por sus profetas En las santas escrituras ¿Qué es lo que había prometido? Acerca de su hijo Está con mayúscula ¿Quién es su hijo? Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo Que Era Del linaje De David Según La carne Y que fue declarado Hijo de Dios Con poder Según ¿Qué? El espíritu de santidad Por la resurrección De entre los muertos Verso 5 ¿Y por quién recibimos la gracia? ¿Y qué más? Y el apostolado Para la obediencia A la fe En todas las naciones Por amor A su nombre Entre los cuales Están también ustedes Llamados a ser De Jesucristo Y a todos Y a todos los que están En trinidad Amados de Dios Llamados a ser santos ¿Se da cuenta hermanos? Entonces el apóstol Es uno enviado ¿A dónde? Al mundo A llegar a lugares Remotos Donde vaya Para moverse En los dones Espirituales La unción apostólica Tiene una Una dimensión Pastoral Si el pastor Principal Es un apóstol Habrá un fluir Constante Que se verá A través de la Predicación Se verá A través de la Enseñanza Se verá A través de la Profecía Y todos Los otros Ministerios De la iglesia Ahora Para que una Iglesia local Acceda A la gracia Apostólica Debe relacionarse Con un apóstol A través De esa Relación La unción Apostólica Va a fluir En la Iglesia local Derramando Sobre esa Iglesia La dimensión Apostólica La dimensión Apostólica No viene A la Iglesia local Porque el Pastor Sea amigo De un Apóstol Viene Cuando hay Un acuerdo Entre ellos A través De una Relación De Pertenencia Donde Se proyecta La misma Visión Donde Fluye El Compañerismo Las Enseñanzas Las Conferencias Los Seminarios U otra Forma De Aprendizaje Que puede Traer La unción Que está Sobre El Apóstol Hay Una Relación Conocida Como Las Relaciones De Cornelio Basada En el Relato De Hechos Diez Que Pasó Ahí En Hechos Diez Bueno El Señor Envió Un Ángel A Cornelio Para Que Lo Instruya A Contactarse Con Un Apóstol Recuerden Cornelio Estaba Orando Y De Repente Apareció Un Ángel Y Le Dijo Tus Ofrendas Han Sido Aceptadas Llama A A Un Hombre Llamado Pedro Vive En Una Casa De Simón Cerca Del Mar En La Casa De Simón El Curtidor Andá Mandá Llamarlo Él Te va A enseñar Lo Que Tienes Que Hacer Este Apóstol Era Pedro Era Pedro Que Estaba En Esa Casa Había Terminado Su Ayuno Y Él Estaba Esperando Que Le Cocinen Algo Algo Lindo Y De Repente Tuvo Una Visión Bajo Un Manto Del Cielo Lleno De Animales Que Eran Prohibidos Comer Los Judíos Y Escuchó Una Voz Que Le Dijo Pedro Mata Y Come Y Le Dijo No Señor Yo No He Comido Nunca Una Cosa Inmunda Y Por Tres Veces Dice Tuvo La Visión Del Manto Y Los Animales Y La Pedro Mata Y Come La Tercera Vez El Señor El Espíritu Santo Le Habló Y Le Dijo No Llames Inmundo Lo Que Dios Limpia Entonces Le Dice Van A Venir A Buscarte No Tengas Miedo Anda Con Ellos Y Así Comenzó Esa Conexión Por Eso Se Lama La Conexión Cornelio Entonces Ahí Se Estableció Esa Conexión Dios Mismo La Hizo Por Causa De Las Oraciones Y Las Ofrendas De Cornelio Fueron Las Dos Cosas Que Abrieron El Paso A La Gracia Para Recibir La Dimensión Apostólica La La Iglesia No Debe Conformarse A Ser Una Iglesia De Término Medio O Una Iglesia Cualquiera Porque El Apóstol Y El Pueblo Apostólico Es Favorecido Por Una Gran Capacidad De Poder De Habilidades De Recursos Para Superar Toda Oposición Del Enemigo Y Toda Frustración Humana Y Cada Cosa Que La Iglesia Necesite Para Realizar Su Trabajo En Un Momento Estará Lista Te Invitamos A Nuestras Conferencias Los Días Viernes Y Sábados A Las Veinte Horas Y Los Domingos A Las Diez De La Mañana Y A Las Veinte Horas Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto